En este video vamos a revisar cómo obtener el valor de una función trigonométrica que no se encuentra en el primer cuadrante y para ello vamos a utilizar la tabla que aprendimos a armar en el video anterior. Si quieres saber cómo armar esta tabla te dejamos en la descripción el link del video. No olvides que la mnemotecnia todos en antacos nos ayudará para determinar qué función trigonométrica será positiva con respecto al cuadrante. Así de esta forma para el primer cuadrante todos serán positivos mientras que en el segundo cuadrante solamente el seno y su recíproca serán positivos. En el tercer cuadrante la tangente y su recíproca serán positivos y por último para el cuarto cuadrante el coseno y su recíproca serán funciones con signo positivo. Así que recuerda que todos en antacos. Y así para obtener el valor de una función trigonométrica de un ángulo que no esté en el primer cuadrante lo primero que vamos a determinar corresponde al signo de la función trigonométrica y después al valor de la función trigonométrica. Comencemos con el primer ejemplo seno de 210 grados. En este caso primero vamos a determinar el signo. Sabemos que 210 grados se encuentre en el tercer cuadrante y el seno en el tercer cuadrante tendrá signo negativo. Por lo tanto el resultado será negativo. Por último el seno de 210 grados lo vamos a obtener con la tabla. Así de esta manera vamos a dividir la raíz cuadrada de 1 entre 2. Al hacer esta división tendríamos que el resultado para esta función es igual a menos un medio. Revisemos un segundo ejemplo cotangente de 300 grados. Primero determinamos el signo. Sabemos que 300 grados es un ángulo que se encuentra en el cuarto cuadrante y de acuerdo con la mnemotecnia todos en antacos sabemos que la tangente o cotangente en el cuarto cuadrante tendrá signo negativo. Por lo tanto el resultado será negativo. Y para obtener el valor numérico de esta función tendremos que utilizar la tabla. De modo que para obtenerla vamos a dividir la raíz cuadrada de 1 entre la raíz cuadrada de 3. De modo que la raíz de 1 es exacta, esta nos da 1, y la raíz de 3 no es exacta, por lo tanto el resultado es 1 sobre raíz de 3. Este lo racionalizamos y al multiplicar por la raíz de 3 entre la raíz de 3 obtenemos como resultado raíz de 3 sobre 3. Por lo tanto el resultado para la cotangente de 300 grados será menos la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Calculemos un último ejemplo, la secante de 11 sextos de pi. En este caso para obtener el valor de la secante primero debemos convertir el ángulo que se encuentra en radianes y pasarlo a grados. De este modo 11 sextos de pi tendríamos que multiplicarlo por el factor de conversión 180 sobre pi. De modo que se cancela pi con pi y entonces tendríamos como resultado 180 por 11 entre 6 o bien 180 entre 6 por 11. Cualquiera de las dos formas nos va a dar como resultado 330 grados. Es decir la secante de 11 sextos de pi es igual a la secante de 330 grados. Por lo tanto para obtener el valor de esta secante primero vamos a determinar el signo. Sabemos bien que los 330 grados se encuentran en el cuarto cuadrante y por la mnemotecnia todos en antacos el coseno o su recíproca que es la secante será positiva para el cuarto cuadrante es decir este resultado tendrá signo positivo. En este caso para obtener el valor de la secante de 330 grados vamos a dividir 2 entre la raíz cuadrada de 3. Sabemos bien que la raíz cuadrada de 3 no es exacta además de que no puede estar en el denominador por lo tanto vamos a racionalizar. De modo que para racionalizar tendríamos que multiplicar toda esta fracción por la raíz de 3 entre la raíz de 3 y así al hacer la multiplicación tendríamos 2 por la raíz de 3 que es igual a 2 raíz de 3 entre la raíz de 3 por la raíz de 3 que es igual a 3. De modo que el resultado para esta secante sería igual a 2 tercios de la raíz cuadrada de 3. Recuerda muy bien que para obtener el valor de una función trigonométrica de un ángulo que se encuentre fuera del primer cuadrante primero debemos obtener el signo que va a llevar nuestro resultado y después el valor numérico para esta función. No olvides darle like a nuestro vídeo si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.